Aparte del pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación a la que usted ha hecho alusión en la elección de la Contralorat del municipio de Neiva, aparte de ese pronunciamiento, previo a su elección tenía conocimiento de algún pronunciamiento judicial que generara duda respecto a su candidatura como Contralor en virtud del cargo de nivel directivo que usted desempeñó. No, yo no existía nada que hiciera prenaturamente con la inabilidad. Y pues repito nuevamente ante el Procurador que no más faltaba si hubiese advertido una posible inabilidad, pues naturalmente que el suscriptor no hubiese accedido a esas detenciones en razón a que la trayectoria del Departamento del Tolima de 31 años en el ejercicio público hacen ver mi hoja de vida intachable a lo largo y ancho de toda la administración pública. Por tanto, oye, habría que si Ramiro Sánchez hubiese sabido que un inabilidad, pues naturalmente no hubiese cometido el error de postular menos la de vida para tal lesión.